Nos vinimos en esta hermosa tarde aquí a la plaza, no solamente porque es lindo venir a la plaza a la tarde, sino porque hoy hay una reunión muy especial, de la cual obviamente queremos que nos cuenten ustedes quiénes son y cómo un poco inicia esta idea y qué es lo que estamos viendo en pantalla, que se ve hermoso, ya estuvimos mirando antes un poquito cómo anda y lo fácil que es usarla. Así que cuéntenme ustedes quiénes son, por qué se encuentran aquí y específicamente cómo inicia esta idea de hacer esta bicicleta o esta especie de moto adaptada. Bueno, empiezo ya, después te presentás vos. Bueno, yo soy Eduardo Cota, la historia de este triciclo nace un año atrás, yo quedé en silla de ruedas hace cuatro años y a partir de ahí me empecé a encontrar con impedimentos en el entorno. La silla de ruedas en entornos que son más accesibles, en un lugar que es una calle o una vereda, funciona, pero en lugares que ya se pone más agreste se complicaba. Tengo dos hijas, ella es mi señora, ¿dónde estás? Estoy. Mi compañera de vida, bueno, y los dos tuvimos que ir adaptándonos. Adopté el auto para manejar con la mano, la silla de ruedas para desarmarla, pero claro, nos faltaba esto, pasear, tenés hijos, el paseo en familia. Se mezcló también con que desarrollamos un deporte que se llama roda 3, que es polo en silla de ruedas, que nos acompañó la gente de la Asociación Argentina de Polo, que es una silla de ruedas con una bicicleta, pero seguía teniendo algunos impedimentos, seguía siendo necesaria una silla de ruedas, y no todas las personas que tienen movilidad reducida se mueven con silla de ruedas. Tiago, que ya contarás tu historia, él camina con andador, por ejemplo, no usa silla de ruedas. Ahora, las distancias largas, que a mí me pasa también, nos cansan, entonces sobre eso se nos ocurrió, a mí surge la necesidad de armar un dispositivo. Me encuentro con unos chicos que se llaman Torquimobility, son unos chicos que desarrollan, lo que hicieron fue fabricar un carro a pedal para cambiar los caballos de los recolectores, de los recicladores urbanos, por ese carro a pedal. Los conozco, nos conocimos, pegamos onda instantáneamente, les encantó la idea de armar un triciclo eléctrico todoterreno, y en 10 días lo armaron. Y nació el tritorki, que es esto, es un triciclo eléctrico todoterreno, muy rígido, muy duro, que eso hace que ande por todos lados, menos por el agua, que lo estamos trabajando, así que próximamente anda por la arena, anda por el ripio, anda por las calles de tierra, ni hablar por el pasto, en subidas también, porque tener una atracción diferente hace que vaya por las subidas también. Y eso me parece que es novedoso, creo que es en el mundo entero, yo no vi en ningún lado un triciclo con estas características. Tenemos que decir que lo vimos acá, impresionante, un poco más terminó en el río, pero bueno, no importa. Bueno, Tiago, quiero que me cuentes un poco tu experiencia, desde qué tenés o cómo te cambia la vida tener un triciclo de estos. Bueno, en mi caso, como dijo Eduardo, me da mucha más independencia, porque yo, en mi caso, tengo mielomeningocele, que es también de nacimiento, y tengo una moto eléctrica convencional, pero no es el mismo que esto, porque esto te da más movilidad, podés andar por otros lugares, como dijo él, acá con la otra moto yo no la puedo meter, y acá me muevo como quiero. Y vemos también además que vas cómodo, porque como vas sentado, y es una especie de botoncito lo que tiene para acelerar, no tiene ruido, o sea que tiene muchas ventajas. Sí, en todas. Lo acelero solo con la mano, así que sentado y voy para donde quiero. Me encanta. Tiago, contame un poco de esto que decíamos, hablábamos del freno, que bueno, el freno es como si fuese un freno de bici, pero que frena perfectamente, obviamente, y que bueno, hay que tener cuidado con la aceleración, porque va un poquito rápido. Sí, sí, anda rápido, pero se puede manejar. Es muy fácil de manejarla y me da mucha libertad. Y te da seguridad también. Sí, sí, es imposible que la pueda volcar. Excelente. Bueno, Karen, estuvimos hablando con vos, nos contaste un poco de esto, y la verdad que es la felicidad absoluta, vemos la cara de ellos. Sí, totalmente, la verdad. Bueno, gracias que hayan venido, ustedes también, a mí me gusta agradecer. La dinámica familiar es fenomenal. Hoy es la primera vez desde que nació, va a cumplir 22, que puedes salir al pueblo. La primera vez. Que estamos diciendo una locura, ¿no? Más de 20 años. Más de 20 años, él nunca pudo ir a buscar el pollo como fue hoy. Ah, bueno, ya te pusieron a trabajar. Sí, sí, hoy fui. Te mandan a hacer los mandados. Fui a pasear por los saltos por primera vez. Muy bien, muy bien, así me gusta. Realmente es importante. Y bueno, la emoción que genera, y además que ahora lo podemos mandar a hacer cosas, se va a hacer cargo de varias cosas. Totalmente. Ahora tendrá que ir hasta el río, que nunca fue hasta la costanera solo, que no es lo mismo. No es lo mismo ir en el auto, o sea, ver desde una ventanilla, que si tenés que bajarte. Entonces, bueno, acá como los dos van o León, que son los que más trabajan, porque por ahí son los que tienen que armar, desarmar y ayudar. Y bueno, es otra dinámica. Para cualquier familia, la verdad que la autonomía, la independencia, creo que es un valor que no tiene precio. Y la idea de presentarlo es esto. Yo voy a la otra parte. Tenemos que lograr armar muchos para que muchas personas, me encantaría decir todos, tengan la posibilidad de esta experiencia. Bueno, quiero que me digas, ¿cómo hacemos para, con quién nos tenemos que contactar, por ejemplo, para que mucha gente se anime a encargarlos, a poder adquirirlos, comprarlos, para que cuanto más sean, salga más económico? Bien, yo los invito a ser creativos y a que todo lo que se les ocurra, lo hagan. Desde una empresa que nos pueda colaborar, no sé, desde una cuenta, desde una colecta, desde todas las personas que de alguna manera conocen a alguien y lo necesitan. Porque a través de eso, de que más personas lo necesiten, más fácil va a ser poder desarrollarlo. Si yo me paso a mí solo y me quedo en mi casa, y cuesta mucho. La verdad, en lo personal, tengo muchos amigos que necesitarían y que la verdad que les vendría bárbaro, pero bueno, no se animan. Y es súper comprensible. Si uno no visibiliza la situación, es difícil poderla resolver. Así que, bueno, ser creativos. Por ahí, bueno, hemos conversado, acá con Edu, con Banner, qué manera, cómo podemos lograr la mejor predisposición desde que lo fabrican, desde tener esta idea. Y bueno, todo es económico y sí, ya hoy que es caro, que es barato, la verdad que la libertad no tiene precio. Y poder tener la autonomía, mucho menos, es algo impagable. Así que, nada, no puedo decir, vayan a una, no sé, a una cuenta. Por ahora, no lo planeamos. La idea es compartirlo para que cada uno tenga muchas ganas de tener su tritorqui y entonces ahí poder hacerlos. Exacto, exacto. Karen, además hay que decir que no es solamente para, por ejemplo, ahora vemos un joven, que está arriba, pero hay gente mayor, ya que obviamente no puede andar o que no tiene la fuerza suficiente o que no tiene forma de salir a pasear, si no es con un auto o con una camioneta, también para gente mayor con una movilidad reducida, es apto. Totalmente. Estamos ahora, bueno, la idea de hoy es que lo ponga acá Ramiro, está esperando el señor también, y hagan su experiencia para poder ver que lo pueden manejar. Porque también uno va teniendo miedo, yo creo que la imposibilidad a veces de moverse solo, te va creando, lo doy la cara de Tiago, mira, tendría que haberlo filmado, porque era una mezcla de emoción y nervios, y decir, bueno, y ver que no se cae, porque también él estaba temeroso, no es una persona que, bueno, yo hago deporte a alto riesgo. No, él no va a mover nada si no sabe que no se va a caer. O después, bueno, lo llevaba de remolque a Edu. Hay como varias opciones después, demás de la confianza, ¿no? Hay que ganar confianza para... Pero bueno, la forma es probarlo. Es probarlo, y aparte es muy sencillo. Quiero hablar aquí con la esposa, aquí que, bueno, seguro para ella también, ¿no? Es un cambio de vida tener esto. Sí, es un cambio bastante grande, teniendo en cuenta que en nuestros casos tenemos dos hijas que se presentan situaciones cotidianas de salir a pasear, hacer ejercicio, las compras, o simplemente salir a tomar aire, y se nos complicaba. Porque la realidad es que, bueno, la más chica tiene ocho años, y era, viste, salir siempre con mamá y papá, ¿por qué no? Hasta que, bueno, empezamos a meternos un poco más, investigar, y hoy en día salimos los cuatro, mejor dicho, los cinco, porque tenemos a nuestro perro que también nos acompaña, y también se sube, y ya está acostumbrado a subirse cuando se cansa, se sube encima de él, y seguimos el viaje, el recorrido. Y la verdad que eso es algo muy lindo, una experiencia muy linda y placentera. ¿Es un ejercicio real? ¿Sería en bicicleta? Sí, hacemos ejercicio todos, o sea, y compartir esos momentos, y poder que lleguen no solamente a nosotros, sino a otras personas, no tiene precio. La realidad es esa. Bueno, chicos, la verdad que los felicito, los vamos a dejar pasear un rato, y obviamente... Ah, bueno, lo veo un poco tímido, pero bueno, vos también lo manejaste, contame, contame qué pasó cuando te subiste. Bueno, yo lo llevo para el otro extremo, tipo Rally Dakar, doble a 90 grados, y la verdad que dentro de todo bastante seguro, hay que saber impulsar el cuerpo y balancearlo, pero yo creo que podés atravesar esas metas, y te abre muchas oportunidades, ya sea como vienen nombrando, de poder salir a tu casa, compartir con tu familia, mismo por una persona mayor, que va a hacer tres cuadras en el auto para ir a comprar el pan, y con esto puede ir, puede ir con sus nietos, es bastante innovador para mí. Y además, decide sola cuándo va, cuándo viene, cuándo sale, cuándo vuelve, eso es importante. Totalmente, sí, sí, que puedan tener la autonomía, me parece que te abre un mundo distinto que muchas veces se da por perdido, si nunca lo tuviste no lo conocés, y si lo tuviste y no podés hacerlo, es una frustración. Exacto, exacto. Bueno, Tiago, te vamos a dejar, porque te hemos tomado unas imágenes, pero bueno, vamos a seguir un poco con vos seguramente, y te vamos a dejar disfrutar esta linda tarde. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir a difundir la tritorki. ¡Gracias!